¡Ahí te va, Carlos! Pasaba un coche por distintas direcciones Pasaba un coche por distintas direcciones Pasaba un coche por distintas direcciones Con estos datos que me han dado en redacciones En plan de igual había una cepa traición Salí a ver si la escultura en aquella noche Del brazo de mi una enlazada y un cofé Cuando llegaron atrás de su coche Me fue feliz para el servicio Entrando lo era sino macho disfrazado Con el vestuario ni una dama bien prendida Alguna cama sin abrigo ha importado Con sus paletas y una soltero mis vidas Era el marido de aquella ángel casada La piel que opera acariciaba entre sus brazos Y el hijo pierde coche por distintas direcciones Y el hijo pierde cochita una década Y el hijo pierde coche por distintas direcciones Dentro del coche Y el hijo pierde coche por distintas direcciones Y el hijo pierde coche por distintas direcciones Y el hijo pierde coche por distintas direcciones Voy a bailar los como perros desgraciados Para que quede como ejemplo de otro canto Y el hijo pierde coche por distintas direcciones 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 Ere qué rivero más fuertea,間cada Que las muertes se han dejado de volar sin fe A su presidio fue la alta de su fama, que en su contagio tan absurdo se lo lleva. Cuando después de que un marionosa pibuana, y en la frontera que el vidrio no lo niega. Porque en igual a sus heridos lamentables, también vosotros hay que ver cómo vivimos. Si la frontera por lo que hacen las culpables, de la balanza del amor, ¿quién te haré? En los tiempos de que estáis después por fecha, esta desgracia no me lo sé en qué pasó. Porque yo escribo como página funesta, que en esta historia que el contagio se manchó. En paz descanse a Lila y Chilio en el olvido, que allá en el cielo Dios perdone sus errores. Y yo dejo un hijo cantándome despido, otra otra hija le dice a Roberto Jorge. ¡Ay, qué hombre! ¡Ay, qué hombre! ¡La tragedia de igual! ¡Ay, qué hombre! ¡Ay, qué hombre!